Tachito Lechero Te han visto en planchadas portando al progreso O sobre las chatas tras un temporal Volviendo vacío saldaste el esfuerzo Y al noble también le diste el jornal Quedó en tus manijas un pulso de manos Hurtidas callosas por el trajinar Por seco o por barro brindaste tu empeño Tu gesta gloriosa fue patria y bondad En las inclemencias por nada aflojaste Tu piel de aluminio también se impregnó De las nubes grises, de soles y lluvias Y en tu alma pureza la leche volcó Más tarde gastado traías el suero Y por los caminos se oyó tu metal De las cremerías con rumbo a las chacras Cantaste bregando por ser servicial Vos fuiste coraza de la leche virgen Heroico cilindro, guerrero de amor Tu tapa un escudo temblado a trabajo Que el tiempo en cruzada jamás se rumbró Quedó en tus manijas un pulso de manos Hurtidas callosas por el trajinar Por seco o por barro brindaste tu empeño Tu gesta gloriosa fue patria y bondad En las inclemencias por nada aflojaste Tu piel de aluminio también se impregnó De las nubes grises, de soles y lluvias Y en tu alma pureza la leche volcó Que el tiempo en cruzada jamás se tiró De las nubes grises, de soles y lluvias Gracias por ver el video.